...pobladores buscaron responsables. ¿Podría ser Nazareno el hijo de Julia quien provocaba estos hechos insólitos? Aquí te hicimos ingreso al lugar de los hechos. En la calle... ...Solcarlo Madera. Este es Prambera en este momento, es una casa toda de madera. Estamos mostrando el cielo raso, los distintos lugares. En este lugar, presuntamente, las cosas volarían. Están los integrantes. El nene y la señora Tres Personas vivirían en este lugar. ¿Cómo va a estar loco el nene? Si lo hemos hecho revisar con Fichodo, con todo, y está lo más bien. ¿Por qué dicen los chicos que están... Bien, los chicos, doy la pregunta para el nene. ¿Por qué me preguntan algo? Porque dice que el nene está loco. Cuando se destapan la cama, se corren las cobijas solas. Se van corriendo así, solas las cobijas en la cama, y quieren destapar todo como hoy, que destaparon todo y tiraron todo para los pies. La cortina, cuando se me cayó en la cabeza hoy, venía deslizándose de a poquito, y se me cayó encima. Y ahora hay cosas que se pueden mirar y se deslizan igual. Porque ahora se están deslizando las colchas de la cama. Ven, empezaron a patear la tranquera para entrar para adentro de la calle. Ahora empiezan a hacer un desastre acá adentro. Los lugares pequeños y con gran concentración de objetos podrían ser propicios para que se dé este fenómeno llamado poltergeist. ¿Disfunción psíquica? ¿Alguien puede ser un puente con el más allá? Pero ahora, lo cierto es que Nazareno vivió una experiencia muy cercana al límite. Acá era la presencia de un espíritu lo que causaba las perturbaciones, ¿cierto? Un espíritu que ya sabemos que desde su plano astral no puede tener efectos sobre la materia y necesita para manifestarse de la energía de un médium. Y generalmente suceden estos fenómenos donde hay un chico pasando su etapa de pubertad. Y a través de ese canal es que se manifiestan y suceden todos esos fenómenos. Objetos y fantasmas viajan juntos. Algo querido por una persona recibe una energía especial que al parecer se mantiene aun cuando el ser desaparece. Se establece una especie de ida y vuelta con el otro lado que genera hechos desconcertantes. En el momento ese que yo vi que el toallón volaba y que se me cayó a mí en la cabeza el nene estaba para el lado mío. Según dice que es el nene que hacía todo eso con la mirada, no sé. El nene era chiquito, que tendría siete, ocho años en ese entonces. La caja de fósforo inclusive me pegó en la cara, no fuertemente sino que al pasar porque pasó así como una cosa mágica volando, como un cuento de hadas o de esas cosas de terror, de brujas que pasan. Bueno, fue todo lo que yo vi, esas dos cosas. El trapo de piso que salió del tendal, pasó por un árbol, que lo vio, te vuelvo a repetir, un visitador médico, y la caja de fósforo que sí me pasó rozando sobre el rostro. Cuando yo llegué, estaba esperando en la puerta porque ya en ese momento no dejaban que entrara cualquier persona. Me recibió planeando un trapo de piso. Piedras que caían del techo, mucho ruido, eso sí, se oía mucho ruido, que no eran ruidos normales, como que caían cascotes, dentro de la clínica también se escuchó eso, principalmente en la sala de parto. A Nazareno lo trasladaron al centro de salud de Madariaga. Sería más o menos alrededor de las 12 en la noche, ¿viste? Yo estaba trabajando en la clínica y tenía que golpear la puerta, por lógica... No, me tocaron el timbre. Por lógica, tengo que ir a abrirla a la puerta. Entonces abrió la puerta y era ella con el nietito y la hija, que venían a que si no les daba permiso para quedarse porque era imposible estar en la casa. Prendían las hornallas, se les apagaban, como que alguien se las soplaba. ¿Me entendés? Bailaban las cacerolas arriba de la hornalla de la cocina. Ellos se alumbraban con velas, porque no tenían luz eléctrica. Las velas se cortaban por la mitad, se apagaban solas. La policía tomó cartas en el asunto. Ahora todos estaban involucrados. En un momento dado se escucharon los golpes en las paredes, como que en la medida. Después, transcurrió unos minutos, pude observar que un cajón de un aparador se abrió solo. Eso es lo que puedo decir de lo que yo constaté, lo que yo leí. Generalmente son espíritus que necesitan ayuda, espíritus que no se han dado cuenta de su condición, de otra vida, en otro plano, y siguen aferrados al plano terrestre, al plano material. Entonces, generalmente suceden estas cosas cuando piden ayuda. Los fenómenos visibles o invisibles inquietan y provocan situaciones que escapan a nuestra percepción cotidiana. Vino mucha gente de afuera a curarle la casa. Viste, esto fue hasta el padre cura. También fue un grupo de chicos de estos que enseñan catecismo y todo. Después que le hicieron rosario, le rezaron y todo, quedó todo en silencio, que habían terminado, y empezaron a bailar los zapatos así en frente de ellos. De ellos, ellos se asustaron también, ellos también los vieron. Ellos hablaban sobre fenómenos térmicos. Yo no sentí los fenómenos térmicos. Lo que yo sí sentí fue como una opresión en mi garganta en un momento dado, como algo que no me permitía hablar, no me permitía siquiera tragar saliva. Fue durante unos instantes eso. En Madariaga hoy casi no se recuerda qué sucedió en casa de Julia y Nazareno. Quedaron los testimonios y una sospecha. ¿Puede nuestra mente generar efectos paranormales?